En el día de ayer, la UON llevó adelante una acción penal en la Fiscalía de Merincué por una cuestión de competencia territorial de donde se encuentra la empresa, por los presuntos delitos de insolvencia fraudulenta y desbaratamiento de empresa contra los directores y accionistas de la empresa Basali. Asimismo, la semana entrante se va a estar interponiendo en el Foro Federal, por una cuestión también de materia, una nueva denuncia penal por retención indebida de aportes en función de que la patronal ha estado reteniendo los aportes de los trabajadores y no lo ha depositado por una suma cercana, solamente con la UON, a 20 millones de pesos. Eso tiene que ver con los aportes previsionales. ¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores? Bueno, asimismo, en la misma denuncia que se llevó adelante ayer, penalmente hablando, se ha manifestado que parte de ese vaciamiento que nosotros estamos denunciando se debe, entre otras cosas, al vaciamiento de la parte humana, del recurso humano de los trabajadores. Recordemos que se le está deudando una suma cercana a los 100.000 pesos a cada trabajador, aparte de dejar desabastecido totalmente el establecimiento, ya sea de máquinas, en la línea de producción, como de insumos. ¿Cuántas son las personas denunciadas? Tres personas son las denunciadas, que son los directores que coinciden con las personas de los accionistas. ¿Cuál ha sido la actitud del Ministerio de Trabajo? Bueno, en el día de ayer, inmediatamente que hemos realizado la denuncia penal, hemos corrido vista de esta situación en el Ministerio de Trabajo, estuvimos en contacto personal con el Ministro de Trabajo, con Julio Genesini, y se ha establecido una audiencia para el día 10 de agosto, a las 12 del mediodía, donde se va a citar personalmente a los directores de la empresa. ¿Se sabe el paradero, el domicilio de esta gente? Sí, se conoce, se conoce. Nosotros, inclusive, como medida cautelar en la denuncia penal, hemos pedido la prohibición de salida del país de estas personas. ¿Cuántos son los trabajadores involucrados? Aproximadamente 400 trabajadores.